Bueno, no van a notar la diferencia entre un capacitor ¿Tiene más suavidad el medio ahí? Capacitor en aceite ¿Entienden? Ahora vamos a ir a ver Miren el otro, nada que ver El otro es un capacitor también, bueno, mundor Pero nada que ver, ¿no? Lo notan más filoso Hay gente que le gusta así el sonido Para mí el medio tiene que ser más natural, ¿no? Ahí Más calmado, ¿no? Lo controla el capacitor en aceite, lógico Activo, vindo Puede tener eléctrico, también Pasamos al otro lado Vamos a notar más transparencia Pero un sonido mucho más agresivo El driver es muy difícil de domar Lleva mucho tiempo, chicos Esto es un 375 De JBL, dos pulgadas Enorme Vamos a poner Estamos probando también corneta con más hertz Horn con más hertz Y con más corta, más corta también Es bastante difícil No es soplar y hacer botellas esto Bueno Vamos a seguir probando Aparte acá tenemos los potes Que podemos regular un poco El control del driver, ¿no? Ahí está El driver JBL se usa con muy poco Muy poca ganancia Pero si no Ahí está más suave, ¿eh? Si no tienen esto Se van a volver locos Los crossovers originales de JBL Lo traen Están muy degradados Porque son muy antiguos Vamos probando capacitores Paper oil antiguos Vintage Contra algunos mundos Que tengo acá Ahora vamos a pasar A probarnos Clarity Cup No son tan fáciles de conseguir Pero bueno Yo tengo muchos capacitores Muchas cosas Para probar y hacer experimentos Les mando un abrazo